Bienvenidos, fanáticos del béisbol, a nuestro resumen de las grandes ligas tras la jornada disputada este primero de julio. Jeremy Peña, clave en la victoria de los Astros de Houston sobre los Azulejos. Álvarez, Martínez e Iglesias impulsan a los Mecs en victorias sobre nacionales, y Rockies de Colorado dejó tendidos en el décimo episodio a los cerveceros de Milwaukee. Los resultados que ha dejado la jornada fueron los siguientes. Astros de Houston le ganó tres carreras por una a Azulejos de Toronto. Mecs de Nueva York derrotaron 9 por 7 a los nacionales de Washington. Rockies de Colorado le ganó 8 por 7 a cerveceros de Milwaukee. Tras estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. La Liga Americana División Este tiene en el primer lugar a Orioles de Baltimore, 53 ganados, 31 perdidos, para un averaje de 6-31. Yankees de Nueva York, 54 ganados, 32 perdidos. Medias Rojas de Boston, 44 ganados, 39 perdidos. Rayados de Tampa Bay, 42 ganados, 42 perdidos. Y Azulejos de Toronto, 38 ganados, 46 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene a Guardianes de Cleveland en primer lugar, 52 ganados, 30 perdidos, para un averaje de 6-34. Mellizos de Minnesota está a seis juegos de diferencia con 47 ganados, 37 perdidos. Royals de Kansas City, 47 ganados, 39 perdidos. Tigres de Detroit, 38 ganados, 46 perdidos. Medias Blancas de Chicago, 24 ganados, 62 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene a Marineros en primer lugar, 47 ganados, 39 perdidos, para un averaje de 5-47. Astros de Houston está a tres juegos de diferencia con 43 ganados, 41 perdidos. Ranger de Texas, 38 ganados, 46 perdidos. Los Angelinos de Los Ángeles, 36 ganados, 47 perdidos. Y Atléticos de Oakland, 30 ganados, 56 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en el primer lugar a Phyllis de Filadelfia, 55 ganados, 29 perdidos, para un averaje de 6-55. A ocho juegos de diferencia están Bravos de Atlanta, 46 ganados, 36 perdidos. Mex de Nueva York, 41 ganados, 41 perdidos. Nacionales de Washington, 39 ganados, 45 perdidos. Y Miami Marlins, 30 ganados, 54 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene a Cerveceros de Milwaukee en primer lugar, 50 ganados, 35 perdidos, para un averaje de 5-88. Cardenales de San Luis, 43 ganados, 40 perdidos, a seis juegos de diferencia. Piratas de Pittsburgh, 40 ganados, 43 perdidos. Rojos de Cincinnati, 39 ganados, 45 perdidos. Cachorros de Chicago, 39 ganados, 46 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene a los Dodgers de Los Ángeles, primer lugar, 52 ganados, 33 perdidos, para un averaje de 6-12. Padres de San Diego le sigue a siete juegos y medio, con 46 ganados, 42 perdidos. Diamondbacks de Arizona, 41 ganados, 43 perdidos. Gigantes de San Francisco, 41 ganados, 44 perdidos. Y Rockies de Colorado, 29 ganados, 55 perdidos. La programación que se viene en el Béisbol de Grandes Ligas para este martes 2 de julio, incluye los siguientes encuentros. Cardenales de San Luis jugará ante Piratas de Pittsburgh. Medias Blancas de Chicago enfrentará a Guardianes de Cleveland. Medias Rojas de Boston jugará ante Miami Marlins. Mechs de Nueva York jugará ante Nacionales de Washington. Rojos de Cincinnati se enfrentará a los Yankees de Nueva York. Astros de Houston jugará ante Azulejos de Toronto. Gigantes de San Francisco se medirá a los Bravos de Atlanta. Tigres de Detroit jugará ante Mellizos de Minnesota. Padres de San Diego enfrentará a los Rangers de Texas. Phillies de Philadelphia jugará ante Cachorros de Chicago. Rayados de Tampa Bay enfrentará a Royals de Kansas City. Cerveceros de Milwaukee se medirá a los Rockies de Colorado. Los Angelinos de Los Ángeles enfrentarán a los Atléticos de Oakland. Orioles de Baltimore se enfrentará a Marineros. Diamond Bucks de Arizona se medirá a los Dodgers de Los Ángeles. A todos, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Te invitamos a que nos dejes tu comentario sobre el equipo de los Astros de Houston, que vienen en una recuperación extraordinaria, ganando 10 de sus últimos 11 encuentros. Gracias a los que han interactuado con nosotros a través de sus comentarios en nuestro último video. Julio Ronaldo Montalbán, Edison Serpa saludándonos desde Caracas, dice que apoya a Marineros y a los Mecs. Alberto Moreno, saludos desde Panamá, muchísimas gracias. Tito Leal apoyando a los Bravos de Atlanta. Ramón Bolívar apoya también a los Bravos de Atlanta. Guillermo Maldonado, fanático fiel de los Medias Rojas de Boston. El profesor César Córdoba, que está con los Astros de Houston. Y Marco Rosado Antonio desde Oaxaca, México. Gracias a todos por interactuar con nosotros en nuestro último video. Gracias también por cada uno de los likes que nos dejaron. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para talentos sinuano, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024, te mantendremos informado.